¿Qué tal? Buenas noches. Esta ha sido la temporada más exitosa de UTRG bajo la dirección de Lou Hill. Los vaqueros han ganado 19 partidos, la mayor cantidad en 17 años. Además, son anfitriones de un juego de post-temporada por primera vez como escuela de División 1. Los vaqueros se enfrentaron a Grambling State esta noche en Edinburgh, un partido correspondiente al torneo CollegeInsider.com. En primer tiempo, Leslie Varner recibe el pase, hace volar al defensor y luego lanza el triple los primeros puntos del encuentro. Un poco más tarde, los Tigres roban el pase. Parecía que iban a tener una canasta sin problemas, pero Jordan Jackson tapa el tiro. Jugada súper impresionante. Ahora Varner intentando otro tiro de tres puntos. El rebote cae en las manos de Javon Levi, quien termina la jugada con el tiro flotadito. Más tarde, Jordan Jackson se mete hasta adentro y encuentra a Varner, quien anota la canasta más la falta. Varner anotó 14 puntos en el duelo. UTRG atacando otra vez Levi con el pase para Jackson, quien entriste al tiro desde la esquina. Los vaqueros ganan el encuentro 74 a 73 por un punto y avanzan a la segunda ronda del torneo.